¿Qué edad tienes? 18 recién cumplidos. Nacionalidad. Mexicana. A lo mucho tienes 16 y me vas a decir quién carajo tenías pasaporte. Me llamo Sabina Rivas. Vengo de paso. Voy al gabacho. ¡Venga ese aplauso! Lo mío es cantar. Es mi sueño. Y vas a tener que oírme y aplaudirme como seré. Te vas a los apartados y no vuelves a pisar más el escenario. ¡Sanina! No soporto que andes con eso. Ahora vos vas a arreglar mi vida. ¡Déjame! ¡Déjame! Me tienes que hacer un favorcito. Quiero una vida distinta. La vida precoz y breve de Sabina Rivas. Estreno exclusivo. Domingo 22. 11 p.m. Este 8 pacífico. Por Cine Latino. No. Y...